que al haber luz, todos nos empezamos a ver unos a otros y nos sentimos superior a alguien e inferior a otro. Mientras haya luz brillante que ilumine, no va a haber unión. Porque las diferencias de las individualidades de cada fractal, esas diferencias impiden esta unión. Esto tiene que ver con estar en la luz que brilla, en la existencia, con haber salido de la fuente, haber salido de la nada y empezar a deambular por todas estas dimensiones, distintos planos. La única parte donde yo debo estar es en esa nada, donde realmente soy y de ahí me despojo de todas estas ilusiones y todas estas ideas que me desconectaron y me hicieron olvidar de mi verdadera esencia. Es tanto el olvido al estar que me empiezo a aferrar a la vida y así es como nace el miedo más básico de la existencia que es el miedo a morir. Si en la nada soy infinito y solo soy, acá como estoy y es la existencia, estoy condenado a morir muchas veces. Este espacio es patrocinado por Amar Más Allá de la Vida Carta a mi Hijo que murió para enseñarme a vivir Un libro escrito por Elizabeth Paral disponible en Amazon Estoy encantada de darles la bienvenida de nuevo a este espacio de amor en acción y de verdad agradeciendo profundamente la compañía, la presencia de todos ustedes una vez a la semana. En el día de hoy Uy, ya apareció en cámara era una sorpresa tenemos a Raúl Castro Silva nuestro querido terapeuta chileno especialista en casos paranormales a quien traemos aquí a este espacio de vez en cuando cuando hay información para compartir con ustedes cuando hay información nueva y bueno saludó a Raúl y comenzamos la entrevista Raúl, ¿cómo estás? Bien Elizabeth gracias nuevamente por esta oportunidad de ir actualizando la información que día a día parece que está llegando un despertar muy muy intenso con información nueva interesante es difícil de ir masticándola porque todavía no nos tragamos la información anterior y ya llega una nueva bocanada de 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 temas diferentes y profundos que ojalá eh puede expresarlo bien porque son temas que a veces las palabras limitan mucho como tratar de contar un sueño hay sensaciones y colores difíciles de expresar así que toda la voluntad para hacerlo para ti es difícil imagínate para las personas que lo manejan todo eso que tú manejas tanta información por eso nos encanta traerte de vez en cuando a a clarificar eh la entrevista hace como dos entrevistas anteriores tú conversaste sobre el todo y la nada ¿verdad? sobre el ser y el estar una información valiosa que mucha gente agradeció eh ahora tengo entendido que sobre esa misma información hay sobre ese mismo tema sobre ese mismo concepto hay nueva información y me encantaría entonces que la compartieras aquí partiendo del del todo y de la nada sí claro ah es extraño lo que ha estado pasando en las terapias últimamente ha habido un aceleramiento de de parte de los guías espirituales y los maestros personales sobre este tema recalco que una persona que es RH negativo lo que lo acompaña en su encarnación es un guía espiritual significa alguien no humano y los RH positivos se les asignan maestros espirituales que pueden ser energía femenina o masculina que significa son personas que ya ya encarnaron en la tierra ya vivieron la experiencia humana y ahora están entregando desde otro plano su conocimiento ahora están enseñando ya aprendieron bastante no todo bastante y ahora están entregando información esa es la gran diferencia entre maestro y guía así que todos los que nos están viendo y son RH negativo ustedes hablen a sus guías puede ser un guía o pueden ser varios guías en el fondo son su linaje los guías que ustedes tienen son el linaje al cual pertenece ya así que si de repente se han topado con un guía espiritual que se sienten apoyados y contenidos por este ser pero tiene un aspecto no sé mide tres metros tiene otro color es porque es la raza a la cual pertenecen ustedes lo que pasa es que todavía no se recuerdan que son de ese linaje y es un guía y los humanos ya enraizados son los que tienen maestros o maestras espirituales ahora cuando coincide cuando coincide la visión de los maestros con los guías uno dice entre el cielo y la tierra algo está pasando que están queriendo entregar esta información esta prioridad entonces de repente un paciente viene a preguntar por darte un ejemplo por qué me ha ido mal en el trabajo y su guía o su maestro lo único que le interesa es que descubra quién es de dónde viene y lo que está ocurriendo y esto tiene que ver con la diferencia entre la nada y el todo para recapitular un poquito la nada es la verdadera fuente original o sea si nosotros vamos a creer en una divinidad esa es la fuente es la nada es una nada donde todo está bien ¿por qué? porque no hay nada por qué pelear por qué discutir por qué diferenciarse y es lo que llamamos o lo que ellos los maestros dicen la luz oscura pero es luz y el todo es todo lo contrario es una luz que brilla esa es la gran diferencia en todo y la nada siempre ha habido luz pero una es una luz oscura y la otra es una luz que brilla y obviamente que cuando tú sales al todo a esa luz que brilla aparecen las diferencias entonces la pregunta está nosotros en el universo pertenecemos al todo a la materia aunque solo sea luz igual es materia puede ser muy densa o muy sutil es materia igual y eso es lo que existe eso es existencia ¿por qué? porque tiene tiene un tiene un término entonces en el todo en la existencia tú tienes la experiencia de morir nosotros hemos muerto muchas veces y reencarnamos y reencarnamos así que la experiencia de vida y muerte en nosotros es parte de nuestra existencia entonces lo que existe muere así que si alguien pregunta ¿Dios existe? no Dios no existe porque Dios no muere Dios es por eso está allá en la fuente en la nada en cambio acá la existencia es lo que es perecedero la pregunta es ¿tiene sentido la existencia? y es lo que vamos a hablar hoy día el sinsentido de la existencia ese es el tema que nos convoca hoy wow Raúl ya empezaron a sacarlas quienes se sienten a veces impactados por estas informaciones que estudia pero yo quiero recordarles a quienes nos miran que Raúl recibe información de los maestros los guías muchos maestros muchas guías muchos guías de sus las personas que van a sus terapias ¿verdad? y como lo dijo en la entrevista pasada él confirma reconfirma cada una de las informaciones que va a entregar cuando habla con nosotros entonces esto es importante como recalcarlo que no es que te lo inventaste y también a mí me gustaría otra cosa porque a veces me dicen bueno pero es que ¿por qué nos tiene que decir? bueno nosotros acá estamos conversando entregando información conocimiento no para convencer a nadie esto no no se trata de convencer a nadie ni de quitarle sus creencias simplemente resuena o no resuena contigo ¿verdad? lo tomas o lo dejas así que bueno disculpa que te te desvíe pero ese es el tema que vamos a a tratar hoy que es bastante profundo interesante el sin sentido wow de la existencia a ver bueno es bueno que lo hayas aclarado porque cuando yo hago terapias llegan las personas que no me conocen y tampoco se conocen entre ellas te estoy hablando en una semana puedo hacer una terapia con una alemana una puertorriqueña una mexicana una francesa entonces si los maestros de esas personas muy distantes de un país de otro están acelerados con la misma información algo está pasando y esto a mí no me había pasado nunca llevo 24 años haciendo terapia y podían pasar 6 años y no había ningún cambio en la conducta de las terapias ninguno ahora me la han ido cambiando semana a semana es como que me van contando una historia con cada paciente que me envían es una cosa muy extraña algo que nunca había sucedido entonces la información que falta a través de un paciente llega a otro totalmente desconocido diferente de otro lugar del mundo y continúa la misma información por eso es una te digo es imposible una coordinación de esa naturaleza si no hay algo divino detrás hay algo que nos quiere advertir algo algo que está sucediendo hoy aquí está acelerado está muy rápido y muchas veces a las personas que vienen a preguntar por algo específico sus propios maestros o guías les dicen que eso ya no es importante estamos contra el tiempo y deben entender lo siguiente y entrega toda esa información que es la que hoy yo les voy a comunicar a ustedes y cada uno verá si les resuena o no pero yo estoy seguro que a sus maestros personales y a sus guías va a ser como un néctar un bálsamo a sus oídos que por fin por fin esta información se está dando a conocer entonces la pregunta es si yo ya soy porque aquí hay que hacerse cuestionamiento porque no se traen todo tan información nueva la cuestionan pero información de no sé de cinco mil años atrás no la cuestionan bueno si van a tener el valor de cuestionar cuestionan todo no lo que les conviene no más entonces si yo ya soy qué sentido tiene pasar a la materia pasar al todo pasar a esta luz que brilla que se ve si el ser ya es entonces ahí dicen sentido ninguno porque el ser solo es el ser no evoluciona ni cambia qué es entonces lo que el ser debiera hacer porque en el todo se hace en la nada solo se es ok estamos en el todo es lo que mi ser debiera hacer en el todo simplemente aceptar lo que es y ahí está lo difícil de la mayoría bueno vamos a hablar acá de esta raza humana ahí está lo difícil de la mayoría del ser humano porque no aceptan lo que son siempre quieren ser más y eso es lo que los frustra deben aceptar lo que son y no tratar de aparentar para encajar y ser aceptados y aquí viene muy bien el ejemplo del patito feo uno de los huevos que oclusiona que revienta y que nace no es un pato es un cisne entonces ese cisne ¿por qué se sentía tan triste? porque se notaba diferente al resto pero insistía en querer hacer lo que los demás hacían trato de encajar trato de ser parte de los imito pero igual por dentro siento que no estoy siendo sincero siento que no estoy siendo yo porque en realidad no eres tú estás imitando otro tú hasta que descubre este cisne que hay otro linaje hay otra especie llamada cisne y que se parecen a él y ahí se siente contenido ahí se siente encajado ahí tiene sentido de pertenencia ahí se siente hermoso porque encontró realmente su lugar entonces ¿cuál es la gran angustia que tiene el ser al entrar acá al estar primero olvida lo que es y si olvido lo que soy difícilmente voy a aceptar lo que soy entonces siempre voy a desear brillar más de lo que realmente brillo y eso me cansa me agota me aburre me desespera y por más que quiero intentarlo o por más que yo creo que lo conseguí tarde o temprano aparece siempre algo o alguien que me hace notar que soy parecido pero no igual entonces la el verdadero hogar es esta fuente esta es la naturaleza del ser es el vacío no es el estar entonces ¿dónde debiéramos estar todos nosotros en la nada que es el ser la luz oscura en esa oscuridad en esa nada porque sola ahí solamente se puede ser ahí se es en esencia y en esa oscuridad que es luz oscura no hay ninguna posibilidad de comparación ni de ver diferencias por eso por eso allí todo es uno y nada destaca sobre nada ni nadie esa luz oscura mira que curioso la oscuridad es la que permite la unión no es la luz que brilla no es lo que se ve porque cuando tú ves comparas y obviamente en esa comparación a veces sales ganando y a veces sales perdiendo cuando salgo ganando aparece el ego y cuando salgo perdiendo en la comparación aparece esta este anhelo esta desesperación de desear querer brillar igual que el otro o más que el otro entonces cuando aparece por así decirlo en el primer pasaje de la biblia el 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 inicio de todo dice en un principio no había nada y Dios dijo hágase la luz no es así porque luz siempre ha habido así que es en un principio había luz oscura y Dios dijo que brille la luz pero ese Dios que dice que brille la luz es un creador no es la divinidad no es la fuente hay un creador que le conviene que haya comparación para que no haya unificación porque al haber luz todos nos empezamos a ver unos a otros y nos sentimos superior a alguien e inferior a otro mientras haya luz brillante que ilumine no va a haber unión porque las diferencias de las individualidades de cada fractal esas diferencias impiden esta unión si apagas la luz tú estás en una reunión vas con un vestido bonito otra va otra persona va con un vestido sencillo otro puede ir desnudo si quiere entonces hay diferencias apagas la luz y todos quedan en igualdad por eso al ego le gusta todo lo que brilla cuando las personas usan mucho bling bling mucho brillo es porque quieren brillar más de lo que son la persona humilde no necesita brillo extra acepta su propio brillo esa persona está preparada para la oscuridad esa persona está preparada para retornar a la fuente el brillo las luces así como la ciudad de las vegas las luces no me van a encandilar no ha sido capaz el ego de someter a mi humildad con su brillo yo me he mantenido conectado a la fuente me he conectado con el ser alejándome de este brillo no me encandila no me enseguese no me desespera no no me obsesiona entonces uno puede notar o calibrar cómo estoy yo en este estar qué tan deslumbrado estoy con este todo que me lo ofrece todo para brillar sobre los demás destacar sobre los demás y solamente alimentar mi ego y cada vez desunirme más del resto en cambio en la oscuridad que no tiene nada que ver con maldad de hecho hay más maldad en la luz de la oscuridad la oscuridad solo es oscuridad hay unidad porque no hay comparación ahí somos todos iguales entonces ese es el primer concepto que hay que entender el todo es como la ciudad de las vegas como como parís la ciudad luz que que es que es curioso es como también Jerusalén luz de las naciones es curioso que donde siempre se dice que hay luz hay tanta violencia degeneramiento delincuencia dinero tráfico el mismo vaticano que debiera ser la luz espiritual de dios también es un degeneramiento absoluto entonces donde hay luz y por eso ustedes tienen que relacionar las las palabras y los conceptos por eso existe un lucifer no existe un oscurusifer o un nocheferro es un luz lucifer la traición está en la luz ¿por qué? porque el brillo hace que cada uno quiera más y más y más y es insaciable ese todo como te lo ofrece todo te obsesiona cuando tú estás en la nada como no tienes que hacer nada y no te ofrece nada no hay nada más que unidad ok es que a ver si entendí para ser hay que regresar a esa nada no eso dijiste para ser debes aceptar en el todo debes aceptar lo que eres sin desear brillar más porque no puedes es un error no se puede tú no puedes tú no puedes ser más y siempre te engañan con sé más pero si ya soy ¿qué más le puedo agregar al ser? yo lo explico esto con ampolletas ampolletas de 25 watts de 75 watts de 100 watts si a mí me tocó ser una ampolleta de 25 watts debo aceptar que brillo poco punto y hay alguien que tendrá 200 watts de brillo brillará más entonces el ser el verdadero ser está en aceptar mi brillo y algunos se preguntarán ya pero la divinidad ¿por qué? porque a unos los hace brillar más y a otros los hace brillar menos es que en el origen nadie brillaba esa diferencia apareció con la luz que brilla no con la luz oscura que es lo mismo que tiene que ver con la materia el 99% de la materia es vacío me oscuridad y solo el 1% sé que el 1% es masa entonces lo que más abunda es el ser esa esa luz oscura que está ahí y que no hace distingo no no enjuicia no diferencia pero si tú sacas esas esencias esos seres los sacas y los iluminas los los hace brillar claro que hay diferencia pero una diferencia que acá no tiene ningún sentido más que la competencia yo brillo más que tú o yo brillo menos que tú entonces aumento mi ego o disminuyo mi ego ok esta información en la práctica aquí donde estamos estamos pero seguimos siendo ya somos es lo que yo entiendo ya somos y no tienes que hacer nada tengo que hacer nada entonces ¿cómo hago? esta información queda tan 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 valiosa ¿cómo hago para cómo la aplico seguir siendo? exacto todos aquellos que están quemándose las pestañas para ser alguien o ser mucho más de lo que son todas esas personas que se esfuerzan al máximo cada vez que llega la muerte se dan cuenta que no sirvió de nada que lo importante era el afecto el sentimiento y ahí empiezan a decir por haber estado estudiando por haber estado viajando por haber estado superándome perdí tiempo valioso de compartir con mis hijos con mi pareja con mis padres o conmigo mismo no tuve tiempo dedicarme a lo que a mí tanto me gustaba tanta responsabilidad tanto esfuerzo tanta dedicación ¿para qué? pero esa respuesta la encuentran al final de su muerte recuerda García Márquez hay muchos que han escrito si volvieran a ser en el fondo sería un irresponsable que solo gozaría la vida fíjate ¿por qué por qué los grandes por ejemplo monjes tibetanos o los zen estos gurús que como el que descubren descubren el truco el engaño y renuncian a todo y se quedan quietos sin hacer nada porque ellos descubrieron que solo tienes que ser que esto es una pérdida de tiempo ahora para nosotros la pregunta es ¿a quién le conviene que nosotros estemos desunidos en esta luz que brilla? porque para nosotros no hay ninguna ganancia pero ¿habrá algo o alguien que se beneficie de esto? que es algo que lo vamos a ir hablando más adelante primero estamos viendo desde nuestro punto de vista entonces ajá Raúl pero fíjate nos metemos todos a monjes tibetanos y nos pasamos todo el día meditando ¿cómo hacemos? porque nos acabas de dar el ejemplo de estos gurús monjes es la única salida que hay para ser ¿qué salida tenemos? ¿o no hay salida? no hay salida porque cuando tú caes atrapado en la existencia porque acá no tiene que ver con una encarnación o con estar en el planeta tierra esto tiene que ver con estar en la luz que brilla en la existencia con haber salido de la fuente haber salido de la nada y empezar a deambular por todas estas dimensiones distintos planos si yo me voy a otro planeta sigo atrapado en el estar sí si esta información me deprime y me quiero suicidar porque así así me voy a la nada no, no te vas a ir a la nada vas a estar peor más atrapado porque es tu toma de conciencia aquí en la materia la que te tiene que dar la llave de la liberación para cuando tú estés en esa dimensión en que puedes dar un salto de regreso a la nada pero primero debo debo actuar debo actuar consecuente con esa nada ¿qué significa? ¿cuánta gente ha perdido la vida por defender un negocio un auto su billetera su celular por defender parte del todo terminó muerta pero si tu ser es más valioso que eso entonces llevado a la práctica es ¿cómo puedo saber yo si estoy más cerca de la nada o muy atrapado en el todo? ¿qué tanto te deslumbran las cosas? ¿qué tanto es tu apeo a las cosas? revísate chequéate yo siempre digo revisen su armario y cuántas cosas desde su cuando tenían 15 años todavía están colgadas ahí esperando algún día no sé estar flaco y volver a la juventud y ponerse ese pantalón que ahora ya no nos entra ¿por qué sigue ahí? ¿por qué sigue retenido ahí? entonces digo tengo este conocimiento y yo voy a morir y me voy a ir a la nada si tú no lo llevas a la práctica en la materia vas a seguir atrapado atrapado el 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 primer atrapamiento es tu engaño te auto engañas no por leerme dos libros de espiritualidad y escuchar un par de videos ya estoy listo tengo que llevarlo a la práctica tengo que demostrarlo tengo que haber hecho una renuncia en mi vida por lo menos una en que todo me beneficiaba y yo lo dejé todo por algo espiritual si no has hecho eso vas a seguir atrapado en el todo y hay otros que reconocen dicen no pero estar en la nada sin hacer nada que fome que lata que aburrido en cambio acá yo puedo viajar puedo conocer puedo ir al casino puedo ganar dinero puedo ser rico puedo no sé hacer mil cosas bueno si tu ser necesita del estar para sentirte feliz y todas esas cosas está bien es tu libre albedrío pero cuando te des cuenta al final del tiempo de qué te sirvió la respuesta es de nada entonces si regresa una esencia a la nada que ha tenido tres encarnaciones y hay otra que regresa y ha tenido un millón de encarnaciones mucho conocimiento mucha experiencia mucha sabiduría cuál es la condición para volver a la nada dejar todo eso que aprendiste que tuviste y que sentiste dejarlo fuera si no no puedes entrar entonces para quién va a ser más fácil entrar a la nada de vuelta a tu hogar a tu divinidad obviamente al que en la materia fue renunciando a esa materia por eso se dice que es mucho más fácil que pase el camello por el ojo de una aguja que eran estas entradas bajas en las grandes morallones en Arabia a que un rico entre en el reino de los cielos porque el rico quiere entrar con todo o sea solo observa los funerales de los ricos las tumbas y no importa de qué material le esté hecho el cajón puede ser un mármol y otro en un cajón de manzana está enterrado pero al final la esencia termina en igualdad de condiciones porque el ser es lo que es lo puedes adornar de lo que tú quieras pero no vas a ser nunca más de lo que eres y eso es lo que se ve reflejado en la vida quien más se reviste de adornos es porque su autoestima del ser se siente poca cosa y cuando tú te des te desapegas te despojas de todo esto es porque solo te necesitas y te bastas a ti mismo no necesitas más entonces la verdadera espiritualidad es estar conectado con el ser no con las cosas no con las con el estar ok hablaste de de prepararnos o no sé cuál fue la palabra que usaste para ese salto a la nada verdad en la entrevista anterior donde hablaste del ser y el estar un poco quedamos como desesperanzados porque entendimos que no había salida de de que así regresemos a nuestro lugar de origen galáctico seguimos estando verdad pero ahora yo veo que aquí hay un cambio hay un cambio de información tenemos la posibilidad de dar ese salto a la nada desde aquí desde donde estamos ahora si esta información es muy dinámica es muy cambiante entonces están aprendiendo algo y rápidamente tienen que reemplazarlo por una nueva información yo les dije no es tiempo de estar preparándose se llega preparado cuando tú llegas preparado puedes entender esto es como voy de excursión y yo ya sé lo que significa la montaña ya la conozco y el día está precioso espectacular hay sol saco mis lentes de sol saco mi gorrito y mi bloqueador solar pero de repente se nubló en un dos por tres y empezó a llover a granizar bueno también de mi mochila saco mi parca contra lluvia mi 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 buen toldo que me cubre de esta lluvia mis botas de agua el que no está preparado solamente llevó los lentes del sol y la crema y dice pero 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 como me engañaron engañaron no estaba preparado para este cambio una persona que está preparada tiene dentro de sí todas las alternativas todas las posibilidades y no pierde tiempo en decir ay pero como si antes me habían dicho esto y ahora me están diciendo esto otro y hace pataleta como un cabro chico taimado no hay que ser profesional de la espiritualidad y saber que todo todo y en este bolso mágico de mi alma debo tener todos los recursos habidos y para ver por haber para yo adaptarme a estos cambios rápidos que están ocurriendo años atrás solamente interesaba ver una vida pasada y ver por qué todo le dolía la pierna o por qué le tenía fobia no sé a los perros y se trabajaba eso y los maestros callados ni un tema más después empezó los maestros a decir no hay que ir investigando nuestro origen después empezaron rápidamente los maestros a decir ¿sabes qué? no importan tus días pasadas lo que importa es que descubras que tú no eres un humano y tienes que retornar a casa perfecto nos quedamos con eso no es que ahora ya no basta retornar a casa porque al retornar a casa tú sigues atrapado estás en otro planeta pero sigues en el todo y ahora empieza esta información no hay que salir del planeta tierra cuando se estaba concentrando la idea de que la libertad solo era salir del planeta tierra salir de este ciclo encarnativo después ya fue debes retornar a tu lugar de origen a tu planeta al que pertenecías antes de estar atrapado en la tierra ahora ya eso no es suficiente desde tu planeta de origen debes retornar a la fuente darte cuenta que todo es un engaño donde tú vayas en el todo y todo lo que te ofrezca el todo es una mentira un engaño un fraude una estafa te usa te manipula la única parte donde yo debo estar es en esa nada donde realmente soy y de ahí me despojo de todas estas ilusiones y todas estas ideas que me desconectaron y me hicieron olvidar de mi verdadera esencia ok habrá llegado alguna información sobre cómo estar más cerca de esa nada para cuando llegue el momento de partir de acá pues llegar directo bueno hay maestros que le han dicho a las personas te queda en tu cuando retornes a tu lugar de origen a tu planeta te queda ahí un tiempo más antes de retornar a la nada a otros les han dicho que esta va a ser su última encarnación y que al momento de morir él va a tener que irse directamente a la nada pero que al igual que cuando entró hay una frontera hay un umbral y es increíble como le dicen tienes que ir muy preparado porque no es que te impidan salir es que te van a ofrecer de todo para que te quedes por eso tienes que llegar preparado espiritualmente para decir no necesito nada de lo que me ofreces pero te voy a dar riquezas fama reconocimiento amor hijos todo lo que no tuviste en tu última vida es lo que te van a ofrecer ahí en ese momento y el doble y tú tienes que decir no necesito nada y yo obviamente conociendo como es el ser humano meto mi cuchara y le pregunto a estos maestros si realmente ellos creen que el ser humano va a superar ese ofrecimiento y me dicen lo más probable es que no ellos son maestros pero no son ingenuos ellos tienen que simplemente entregar la información entonces si en esta vida tú te has vendido por un paquete de papas fritas obviamente que no vaya a llegar nunca a la nada porque siempre te van a seducir con algo es difícil lo sé pero al menos se tiene que informar y en el libre albedrío entre comillas ese libre albedrío porque la oscuridad siempre lo ofrece siempre actúa así la oscuridad la oscuridad no es que te impone algo la oscuridad te lo ofrece te seduce y es tu propia oscuridad interna la que te atrapa entonces si yo hoy no reconozco mi soberbia como ser humano sino que simplemente justifico todo lo que he hecho obviamente voy a seguir atrapado por eso se habla de 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 una honestidad radical de tu alma si es si y no es no pero hoy en día todo un ser humano le dices mira te ofrezco dos opciones te subo de suerte te subo de categoría en tu trabajo ganando el veinticinco por ciento más de tu sueldo y sigues en el mismo lugar o te mando a trabajar a Australia y te pago el trescientos por ciento pero te tienes que ir solo sin tu familia dos años después ya puedes regresar a la sede central de 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 la empresa si yo como humano priorizo el dinero por sobre el amor la cercanía la familia la ternura los amigos si no tengo esos valores entre camillas humanos como prioridad estoy destinado a que la oscuridad siempre me va a seducir porque voy tras otras otras cosas que no tienen tienen un precio pero no tienen un valor si yo no me valoro si yo no valoro lo que tengo si yo no valoro lo que he logrado y lo transo fácilmente porque quiero brillar más voy a tener otro estatus otro rango otro ese querer brillar más es el que nos lleva a la oscuridad es como un juego de palabras pero la persona más oscura es la que más quiere brillar Hitler quería brillar entonces para qué tanta ambición si tu ser ya lo tiene todo y cuando tú mueras nada de lo que tienes te lo vas a llevar pero sin embargo estamos llenos de fantasmas las grandes mansiones están llenas de fantasmas apegados a esa materia no quieren que nadie ocupe su castillo ocupe su casa andan espíritu hasta penando a no sé a sus esposas a sus esposos porque no quieren que tenga otra pareja apego 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 oscuridad 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 qué debo hacer realmente para volver a la nada dejar de ser seducido por el todo y es difícil pero es la información que ellos están transmitiendo fíjate que el todo es una luz brillante que al permitirnos ver hace que nos comparemos y que ahí empiecen los problemas porque siempre siempre queremos brillar más de lo que somos en la nada eso no era problema pues no se ven las diferencias la igualdad se da por la falta de brillo en cambio la luz brillante me revela mi propio brillo y a veces no me gusta el brillo que soy quiero algo más y ahí aparece ese algo más y es inevitable la comparación provocando la competencia la verdad de lo que soy genera una competitividad con los demás y obviamente la división entonces el todo es un campo de competencia física mental y espiritual en donde es imposible tenerlo todo te lo ofrecen todo pero es imposible tenerlo todo y esa es la gran trampa desea lo todo quiere lo todo pero no te dicen que no lo vas a poder tener tratar de conseguirlo todo siempre al final de ese todo sientes que te falta algo o que tuviste que sacrificar algo para conseguir esa parte del todo la existencia nos obliga entonces a morir haciéndonos olvidar la inmortalidad del ser o sea es tanto el olvido al estar que me empiezo a aferrar a la vida y así es como nace el miedo más básico de la existencia que es el miedo a morir si en la nada soy infinito y solo soy acá como estoy y es la existencia estoy condenado a morir muchas veces entonces tanto esfuerzo para tener algo y viene la muerte y me dice suficiente lo pierdes y fíjate que me me llegó una reflexión que decía o sea yo reflexionando decía pero es que no con las palabras como tú lo dices porque no estaba hablando de la nada pero ni del todo pero yo sí estoy en búsqueda de mi verdadero ser y reflexionaba una de las cosas que no deja a la mayoría de las personas llegar a ese verdadero ser es el miedo de la muerte yo creo que es la principal cosas que que impide llegar al verdadero ser entonces yo estoy estoy de acuerdo contigo aunque no usamos los mismos términos esto tampoco se trata de estar de acuerdo o no me llega directo la información me gusta porque lo he pensado entonces creo que una de las cosas según lo que tú estás diciendo también que nos acerca a esa nada es abrazar o entender o integrar la muerte absolutamente absolutamente la muerte es una amiga que nos está permitiendo salir del engaño y la vemos como un enemigo que me está quitando lo que me costó tanto conseguir es un enfoque al revés la muerte dice no entiendo nada te estoy prendiendo la mano para sacarte del atrapamiento para liberarte y tú me insultas me ofendes te escapas te alejas y que hacen muchos que hacen muchos para superar el término la muerte hacen pactos satánicos buscan no sé beber sangre de bebés recién nacidos la cosa es mantenerme vivo mantenerme vivo rechazo rechazo la muerte rechazo la fuente rechazo la nada rechazo regresar a donde pertenezco porque aquí con poder yo puedo fingir que brillo de cien watts porque no quiero aceptar que soy una ampolletita de veinticinco me revelo aceptar eso entonces me vuelvo un hombre poderoso para que por fuera se pueda ver mi brillo pero la muerte es inexorable y te va a alcanzar igual y te va a decir ven para acá ampolletita de veinticinco watts ahora tú no crees Raúl que eso es lo que otras personas otros maestros otros que andan en el camino espiritual real es lo mismo de lo que tú dices cuando se refieren a a que estamos a que estamos en este despertar de conciencia y que ese despertar nos va a llegar a nuestro nos va a llevar hasta nuestro verdadero ser y que va a haber el momento en que integramos la muerte pues como como parte de nuestra existencia entonces ¿cuál es la diferencia? ¿cómo ves tú eso? porque tú hablas en otros términos pero me encantaría ver cómo coincides con esa apreciación y cómo ves esto del cambio de conciencia del salto tú dijiste salto a la nada y estos hablan del salto a una dimensión superior ¿cómo ves tú eso? esta información es como las recetas de los chefs hay chefs que no usan aceite de oliva y punto entonces de repente no hay cómo compararlo no hay cómo unirlo la conciencia es algo que está ahí latente y se toma o no se toma conciencia no significa bondad tampoco conciencia significa yo me di cuenta que brillo veinticinco eso es conciencia no es ni bueno ni malo es aceptar lo que soy una persona que es consciente es una persona que acepta lo que es si en esta encarnación me tocó ser un desgraciado y todos me dicen que soy un desgraciado y yo digo no, 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 no si yo soy tan bueno y tan simpático cuando llega el momento que digo ¿sabes qué? si soy un desgraciado ya tomé conciencia es como tomar conciencia de tu verdad de lo que tú eres por eso es tan difícil tomar conciencia porque nadie quiere brillar poco todos quieren brillar alto es como que nadie quiere ser el suplente en la selección de tu país todos quieren ser el titular y ojalá el goleador porque ese es el que más brilla el suplente está a la sombra pero ese es el más humilde por eso hay una si bien la Biblia es un texto que que puede ser interpretado como no sé historias cuentos alegorías simples para que se entendiera un mensaje más profundo es lo que la mayoría conoce y hay un pasaje donde dice que cuando tu mejor amigo se case tú nunca vayas a tomar la confianza de sentarte en el primer asiento en 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 la sinagoga porque puede que tu amigo no sea tan amigo tuyo te haga una desconocida y y te saque de ese asiento delante de todos los invitados y te haga ir al fondo y eso te avergüenza mejor sé humilde y quédate en las sombras al final al último cosa si tu amigo es tu verdadero amigo te va a empezar a buscar y va a empezar a llamar Raúl Raúl ¿dónde está Raúl? ¿dónde está Raúl? allá al fondo en la oscuridad ven para acá primera fila es mi amigo y vas a pasar delante de todos con con ese con ese amor o ese sentimiento que logró esa amistad hay que simplemente tienes que ser tú en esta vida no tratar de brillar más de lo que simplemente eres porque es ahí donde la oscuridad te atrapa Lucifer el señor de la luz el que brillaba más es lo que hizo siendo tan brillante quería brillar más como un creador entonces ¿cuál es el castigo al que quiere brillar más? que nunca lo va a lograr porque no acepta en conciencia su nivel de brillo así que si yo no soy bueno para cantar y estoy invitado a una fiesta y todos hacen karaoke y unos karaoke hermosos porque hay gente que canta lindo yo no voy a ser ridículo porque no es mi brillo pero tal vez yo soy una persona muy hábil en lavar la loza y cuando termine la fiesta me ofrezco para lavar la loza ah pero es que ahí nadie te va a ver pero no importa mi conciencia me dice eso es lo que tú eres y estás satisfecho con lo que haces eso es conciencia por eso es tan difícil entonces como yo quiero brillar más que los demás voy y me subo ahí al karaoke y empiezo a cantar como a sonar como charango de gato que dicen por ahí y hago el ridículo y hay gente que se cree que canta como Luis Miguel entonces conciencia simplemente acepto el nivel de brillo que yo tengo acepto lo que soy y no finjo ni intento ser algo diferente como me ves aquí me ves en la calle me ves en una reunión familiar o me ves no sé en en un almuerzo no necesitas adornar tú dices que lo importante el audio lo importante es llegar a ser tú reconocerte tú porque ya lo eres no es llegar a ser tú aceptar lo que tú eres perfecto aceptar lo que ya eres lo que tú eres y eso no se puede trabajar no se modifica eso es así es punto no hay más como sabes lo que tú eres como sabes que ese es muy fácil eso es muy fácil es sácate todo lo que no eres qué cosas estás copiando de tu papá qué cosas estás copiando de tu mamá de tus hermanos de tus amigos de tus profesores qué cosas que no son tuyas y no son naturales a quien estoy imitando saca suelta suelta todo lo que imita todo lo que no va contigo es que se nota porque no 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 resuena no encaja es como es como que yo apareciera no sé con un pelo sabache negro y una cola larga colgando ahí atrás no 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 va conmigo no no tú notas que no calza que es lo que sucede cuando las personas se hacen cirugía plástica tú la miras y dices mejor con la nariz curvita que porque esa eres tú esa claro podrá tener más armonía y según ella se podrá ver más bonita no sé qué concepto de bonita pero ya no eres tú ya no es ella entonces saca todo lo que no te pertenece y eso es lo que queda yo siempre les digo hagan el ejercicio del espejo mírense frente al espejo solos uno frente al otro y hablen así con sinceridad ¿quién está ahí engañando? ¿qué estás haciendo? ¿por qué haces esto? si yo te veo yo sé quién eres tú eso no va con nosotros déjalo suéltalo siempre me acuerdo haciendo terapias me tocó hacerle la terapia a una persona de muy alto recurso económico relativamente conocido en un mundo de mucho poder que es el poder judicial y me dice quiero que me atiendas pero ven acá y me invita a un club de golf y cuando llego allá preguntando por esta persona me dice está abajo en el sauna esperándote y quería que la sesión la tuviéramos en el sauna así todo top todo yo dije no o sea no ha entendido nada así que le dije a la persona que me tenía todo ahí listo le dije yo no dile que lo espero arriba en el restaurante tomando un café para cuando él termine su relajación y todo conversemos porque obviamente ahí no se podía hacer terapia y si sale así como muy indignado porque son de estas personas acostumbradas a mandar como tengo poder tú vas a hacer lo que yo diga y si no el dinero va a hacer que termines haciendo lo que yo diga y ponía el dinero encima pero se topó con Raúl Castro que yo muchas veces he rechazado muchos muchos millones muchas veces así que quedó así en otra que por dinero no y se quedó obviamente sin su terapia pero ahí me di cuenta del nivel de soberbia que tiene el ser humano obviamente el brillo era de 5 watts de esa ampolleta pero lo que lo revestía era como 1000 watts entonces a mayor poder que una persona quiere ejercer su ser interno es más chiquitito porque necesito como adornarlo una persona que brille intensamente es una persona simple sencilla es fácil descubrirla mira Raúl este ejercicio que diste antes que te ayuda a a conocer realmente quien tú eres tu verdadero ser que además me encanta porque bueno siempre hago ese tipo de ejercicio me hablo al espejo me encanta lo aprendí hace mucho tiempo me gusta hacerlo y también lo recomiendo si de algo sirve pero además de ese ejercicio ¿qué otras cosas podemos hacer un poco para tú sabes aliviarle el camino a la gente porque tanta información wow que es excelente esta información que estás dando pero que salgan de aquí con algo como que después vamos a seguir indagando y ahondando en este tema según lo que a ti te llegue este ¿qué otras cosas? ¿qué otras herramientas prácticas? no sé cosas de la vida diaria que pueda hacer quien nos está tú dices un poco los tips que hay que ir haciendo para para que la gente lo entienda un poco a lo mejor son herramientas a lo mejor son prácticas para llegar a ese verdadero ser yo afortunadamente tengo muchos años en estudios para eso pues para llegar a mi ser verdadero pero quisiera que que le recomendadas según tu óptica y según tu información que que es muy valiosa que puede la gente emprender para eso bueno una de las cosas que me enseñaron sobre todo los los maestros espirituales al hacer terapia me decía punto uno no no puedes ayudarlos a todos porque la gente finge buscar ayuda pero lo que hace es chequear qué tan escondido tienen su dolor su secreto entonces muchas veces van a los terapeutas simplemente a probar qué tan bueno el terapeuta si es que descubre o no el dolor que ellos tienen muchas veces cuando se descubría el dolor original la persona decía ya dejémoslo hasta aquí no lo quiero tratar solo quería saber si lo podías descubrir pero eso a mí ya me lo habían advertido entonces me decían a veces la mejor ayuda es no hacer nada las personas de repente se mal acostumbran a ser muy ayudadas y hay cosas que tú tienes que aprender con el dolor de la vida como yo le puedo enseñar a alguien a que esté preparada para la muerte es muy difícil tienes que vivir la experiencia entonces con esto es lo mismo sé que es una información fuerte intensa pero sé que la mayoría a la mayoría le gusta vivir o sea le gusta el encierro y le gusta el estar le gusta el atrapamiento le gusta vivir le gusta superarse le gusta estudiar le gusta tener relaciones sociales relaciones de pareja le gusta tener hijos le gusta criar mascotas le gusta plantar árboles le gusta ir a la playa le gusta el atardecer porque hay como casi una pelea perdida el demonio porque esa es la palabra el demonio que creó todo esto lo supo hacer muy bien que te guste y yo estoy entregando una información de deja lo que te guste es como decirle a un diabético deja de comer pasteles ¿cómo se lo puedo decir con dulzura deja de comer pasteles un diabético no se puede va a buscar la justificación a vida y por haber no la información está equivocada está mal está errada no es así mejor me busco otro canal donde la información me convenga eso hace el ser humano entonces ¿cuál es el mayor tips que les puedo dar? dejen de engañarse mírense al espejo y suelten ese ese autoengaño que hay desde nuestra desde nuestro nacimiento porque nunca vamos a abrir nuestros oídos a escuchar una opción diferente a la que a mí me conviene entonces el mayor tips es sean sinceros con ustedes mismos no sé si aparte del ejercicio del espejo puede haber otro porque ahí tú te estás mirando a los ojos te estás mirando al alma y qué tan cierto es esto es como como enfréntalo qué tan cierto es esto estamos atrapados seducidos por todas estas ilusiones por toda esta magia por todo lo que nos ofrecen nos ofrecen todo y acá me están diciendo que la única opción es nada que fome acá me ofrecen un banquete y allá ni siquiera un pan duro cómo voy a elegir ese otro lado por eso el todo triunfa por eso el demonio triunfa porque son fáciles de seducir quieren brillar y hacer lo que ustedes quieran no hay conciencia es difícil esa nada a la que según lo que estás diciendo es es como nuestro paraíso es nuestro paraíso es la divinidad es la fuente para llegar allá yo pienso que hay una práctica que es la meditación no sé qué piensas tú bueno en la meditación tú se vacío despejas totalmente tu cabeza y te vas hacia adentro siempre está esa conexión con la nada que te dije cuando uno duerme vuelve allá por un pequeño instante pero después volvemos a despertar volvemos a la luz si cada vez que nos vamos a la oscuridad ya sea por dormir o por meditar siempre buscamos la oscuridad para estar más cerca de nosotros o sea que nada de lo que vea me distraiga de quién soy yo pero la gente lleva años meditando y esta información no la tenía consciente entonces como qué más podemos hacer si la meditación existe hace mucho tiempo la gente está con un ruido en la cabeza que no sabe cómo callarlo hay otros que tenemos la facilidad de cerrar los ojos y nada que hay nada que piensas nada que voz hay nada que color que color hay nada a mí en un principio me daba mucha así como como rabia no poder visualizar algo o sea porque yo cierro los ojos y está todo negro ahora lo entiendo porque mi conexión es muy directa con esa nada no hay nada ahí adentro ni siquiera hay un ni siquiera hay un oso golpeando platillo no 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 hay nada 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 está vacío está peor que el cerebro de Homero Simpson que era un maní no no hay nada entonces me es fácil que me llegue de acá la información de un sentir de una intuición o sea no tengo que saberlo tengo que intuirlo yo le llamo una una lógica intuitiva porque es tan lógico lo que me nace recuerden esta frase de yo soy lo que sigue siendo lo que sigue siendo no es el que sigue siendo porque no soy alguien en la nada somos algo no alguien los demonios nos ofrecen aquí en el todo una identidad falsa pasajera que la defendemos con dientes y uñas esa identidad falsa es la que defendemos y muchas veces morimos por ella pero no es nuestro ser porque esto es alguien nosotros somos algo porque la divinidad es algo no es alguien y esa identidad esa identidad falsa podría ser el ego entonces absolutamente y que lo alimentamos con cada cosa con cada diploma con cada triunfo con cada con cada logro se alimenta el ego entonces por un lado es un engaño perfecto siento que a lo largo de mi vida he hecho muchas cosas y he logrado muchas cosas bueno en la misma proporción todo eso te alejó de tu ser pero que difícil que difícil ¿no? pero por eso por último ya escúchenlo si yo no estoy diciendo que lo hagan pero al menos escúchenlo y digan interesante teoría interesante déjenlo como una teoría déjenlo como un cuento déjenlo como una anécdota mientras los maestros y guías se están desesperando por esto ustedes pueden dejarlo como una anécdota lo interesante de todo esto que cuando llegue el momento todos sabrán cómo funciona realmente este engaño ese es como el único aliciente que a uno le queda porque porque estás entregando herramientas para que estén preparados para lo que viene para que no les sorprenda entonces con sólo haber escuchado esto esa alma ya está preparada y no se va a sorprender cuando descubra que así es y que es peor de lo que estoy diciendo porque yo igual siempre se lo suavizo o sea ténganlo por seguro que que no puedo hablarles directamente todo como es porque también me dijeron cada vez que entregues la información que recibes es como darle un plátano a un niño tienes que sacarle la cáscara sacarle las hilachas partirlo al medio sacarle las semillas molerlo y entregárselos en la boca y tal vez te lo reciban si todo esto ya a mí me lo me prepararon y me lo enseñaron hace mucho tiempo ahora ha llegado el momento de entregar la información y sé cuán difícil es y muchas veces se ve en los comentarios como como una información que está para ayudar a muchos les ofende y los altera es increíble eso y sin embargo la información que los atrapa los encierra y los oscurece del alma la terminan aplaudiendo pero bueno es 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 parte de la libertad de cada de cada ser decidir cómo toma esta información pero por más esfuerzo que haga no van a brillar más de lo que son y por eso la frase yo soy lo que sigue siendo después de lo que he sido aquí o sea no importa todo lo que haya sido aquí sigo siendo lo que soy y aceptar eso es una toma de conciencia que no se imagina Raúl quisiera hacer preguntas pero ya la entrevista está como larga pero hay tiempo que siempre y eso y eso que falta un montón de de cosas sí sí respecto a esto mismo no sé si dejarlo enunciado o después lo tocamos porque solo lo voy a dejar como un para que el cerebro de ustedes se prepare a esto cuando hablamos del todo y la nada decimos ya ok este es el todo estamos encerrados engañados manipulados bla 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 pero antes del todo que había nada esta fuente original natural donde simplemente se es así que tenemos simplemente la nada y el todo no hay un tercer integrante un tercer ingrediente en toda esta gran manipulación y y es algo que habíamos estado conversando con Elizabeth si en algún momento comentarlo o no comentarlo porque eso sí que les va a volar los sesos así que si esta información entregada es fuerte es difícil y dicen y dicen no no va por ahí lo que yo quiero saber no nos interesa entonces la respuesta es mejor ni toquemos el otro tema y podemos hablar de cosas simples cosas más más de aquí y ahora más llevaderas así que la audiencia es la que va a decidir quieren saber más de lo que hay de lo escondido que es peor que es algo monstruoso o lo dejan hasta aquí ustedes deciden yo digo que si ese algo nos va a ayudar a dar el salto hacia la nada bienvenido sea ¿por qué no? así que bueno esperaremos los comentarios de de la gente de la gente y nada nos volvemos a ver en otra entrevista porque igual este tema tiene como otras aristas ¿verdad? Muchísimas y y bueno quizás para cerrar si me gustaría preguntarte a ti Raúl directamente personalmente ¿qué estás haciendo para dar ese salto? primero escuchando la información segundo entregando la información más que eso no sé tú sabes que yo estoy en una condición bien 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 como eh bien vigilada en este plano entonces no no sé si hay ahí alguna facilidad porque eh no es lo mismo dejar ir a alguien que no ha interferido mucho con 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 los demonios que alguien que ha llevado tanto tiempo peleando contra ellos entonces obvio que el todo no me va a soltar fácilmente yo apelo a la conciencia mi mi que sea lo que tenga que ser pero las personas normales comunes corrientes eh por favor vivan disfruten la vida tienen ok estamos encerrados estamos acá no importa bajo las condiciones en que llegué a la vida yo debo preguntarme qué voy a hacer con este ton que tengo de vivir entonces disfruten lo que siempre les he dicho disfruten la mejor actitud ante el peor de los escenarios pásenlo bien no pierdan el tiempo en esforzarse en ser mejores porque no van a ser mejores solo son lo que son siendo lo que son vivan disfruten gocen no se exijan no se quemen las pestañas no se no se calienten la cabeza no se hagan problemas si hay algo que soltar lo sueltan no no se dejen atrapar ni por el miedo a la muerte ni por el miedo a perder ni ni por la desesperación de no alcanzar un lo que los demás tienen vivan sencillos vivan simples entre más simple sea su vida más oportunidad de soltar van a tener cuando llegue el momento final de la muerte y que la gran mayoría esta o a lo mal le quedará una encarnación más será es nuestro último paso por acá si en realidad estamos terminando un ciclo no se olviden de eso entonces hay gente que recién empezó como no sé tengo 70 años y entré a la universidad a estudiar una carrera uff que pérdida de tiempo porque aprovecha de sentir porque lo que te conecta con la conciencia es el sentimiento una persona mental fría calculadora no tiene conciencia la conciencia nace producto de la sensibilidad del sentir entonces aprovechen de sentir aprovechen de no posterguen si algo te hace feliz no lo posterguen no quiero dar un viaje a tal parte pero voy a esperar un año más para tener más dinero y pasarlo mejor no agarra ese dinero anda y disfruta ahora ahora esto está tan acelerado y está tan rápido que no sabemos qué va a pasar de aquí a un mes más entonces aprovechemos este tiempo que tenemos ahora simplemente en gozar en disfrutar en comer algo rico en una conversación entretenida salgan a bailar diviértanse y no empleen tanto tiempo en en cosas que proyecciones a futuro porque en este momento no tenemos futuro así que si la existencia no tiene un sentido nosotros démosle un sentido de esa existencia y cuál es el mejor sentido disfrutar la vida vivir la vida no por estar condenados voy a rechazar la última cena que me den esa es un poco la actitud que hay que tener entonces el patíbulo me está esperando cuál es su último deseo un gran bife a lo pobre y me gozo ese bistec pero qué hace la gente con miedo a la muerte se me aprieta la guata y no tengo ganas de comer nada pero si vaya a morir igual cómete una carnecita entonces la mejor de las actitudes en este momento que estamos pasando situaciones muy difíciles todo esto es un engaño ya perfecto asumo que es un engaño y digo ok cómo utilizo el engaño en mi beneficio en mi favor en disfrutarlo pero no por yo tenerlo no por atesorarlo y apreciarlo me estoy vendiendo a este engaño sino que dignamente lo estoy disfrutando soltándolo con la misma intensidad con la que lo tomé así que eso es lo único que les puedo decir respecto a la actitud que se puede tener cuando uno descubre que esto es un engaño yo me río mucho yo oportunidad que tengo de comer algo rico lo hago de ir a un gimnasio y mantener para qué yo no soy eso entonces sean ustedes no se obliguen a hacer cosas que no son disfrútense siéntanse y dignamente vivan esta etapa este proceso eso es mi querida Elizabeth bueno Raúl wow sí a lo mejor en la próxima hablamos de ese aleteo del dragón que nos dejaste allá el año pasado inconcluso y que está llegando ahora en Estados Unidos recuerden están pronosticando cuatro cuatro grandes huracanes que va a sobrepasar la medida anterior el máximo que tenían creo que cinco categoría cinco ya están viendo que la van a van a superar ese es el dragón que está dando vuelta y aleteando el viento el viento va a causar mucho daño así que sí está más más vigente que nunca el aleteo del dragón ya lo está causando bueno Raúl gracias gracias como siempre encantada de de tenerte y ya sabes que esta es tu casa y seguimos seguimos no tanto aprendiendo sino recordando ¿verdad? recordando porque esto ya todas las esencias lo saben así es solo ayudamos a que lo hagan consciente nada más ok gracias Raúl bendiciones mucho amor muchas gracias Elizabeth estamos en contacto disfruta de todas mis entrevistas de la serie amor en acción aquí en mi canal de youtube donde puedes suscribirte y activar las notificaciones visita mis redes sociales en los links que comparto aquí donde hay contenido que seguramente serán de tu interés y si quieres saber más sobre mí y mis aprendizajes busca en amazon mi libro amar más allá de la vida carta a mi hijo quien murió para enseñarme a vivir a vivir